Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de fronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pasa por la murche de hombre, por donde el sacerdote canta, y tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Lévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Lévame al lugar, Santísimo, tómame, límpiame, eme aquí. Tómame, límpiame, eme aquí. Hermanos y hermanas, nos congregamos para celebrar la Eucaristía, centro de la fe. En ella, Cristo se hace presente en medio de su iglesia y en aquellos que lo buscan con sincero corazón. En el día de hoy, celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María de Lourdes, en la que nos unimos a la Jornada Mundial del Enfermo. Oremos por quienes padecen la enfermedad, especialmente por los que sufren a causa del COVID-19, para que sientan la fortaleza que viene de la misericordia de Dios. De igual manera, oremos por la Pastoral de la Salud de nuestra Arquidiócesis de Medellín, para que sigan llevando esperanza a quienes sufren y están tristes. Con fe, celebremos la Eucaristía. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, encuentro personal con el Señor. Oramos por el eterno descanso de Jaime Villegas Sánchez, Intención Luz Marina Jiménez y familia. De Héctor David Uribe, Intención su familia. De Blanca Elena Vélez de Cadavid, Intención Familias Cadavid Vélez y Velázquez Cadavid. De Miriam del Socorro Flores Ospina, la Intención de su familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Para que celebremos dignamente la Santa Misa, pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Pídanos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. 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 Oremos Dios de misericordia Remedia con el amparo del cielo nuestro desvalimiento Para que cuando celebramos la memoria de la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Podamos por su intercesión Vernos libres de nuestras enfermedades Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis El Señor Dios se dijo No es bueno que el hombre esté solo Voy a hacerle a alguien como él que le ayude Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo Y todos los pájaros del cielo Y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera Así Adán puso nombre a todos los ganados A los pájaros del cielo y a las bestias del campo Pero no encontró ninguno como él que le ayudase Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán Que se durmió Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán Una mujer y se la presentó a Adán Adán dijo Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne Su nombre será mujer porque ha salido del varón Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne Los dos estaban desnudos Adán y su mujer Pero no sentían vergüenza uno de otro Palabra de Dios Dichosos los que temen al Señor Dichoso el que teme al Señor y siguen sus caminos Comerán del fruto del trabajo Serán dichosos y les irá bien Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivos alrededor de tu mesa Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichosos los que temen al Señor Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro Entró en una casa procurando pasar desapercibido Pero no logró ocultarse Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro Se enteró enseguida Fue a buscarlo Y se le echó a los pies La mujer era pagana Una fenicia de Siria Y le rogaba que echase el demonio de su hija Él le dijo Deja que se sacien primero los hijos No está bien tomar el pan de los hijos Y echárselo a los perritos Pero ella replicó Señor Pero también los perros Debajo de la mesa Comen las migajas Que tiran los niños Él le contestó Anda Vete Que por eso que has dicho El demonio ha salido de tu hija Al llegar a su casa Se encontró a la niña A la niña echada en la cama El demonio se había marchado Palabra del Señor Como acabamos de escucharlo en el texto evangélico Uno de los signos principales Del reinado de Dios en el mundo Es que Jesús Por donde va pasando Va sanando Por donde Él va llegando Va curando A los enfermos A los que padecen los dolores propios de la humanidad En el cuerpo Pero también A los que padecen Los dolores más profundos En el alma Por eso hoy Al celebrar la Eucaristía Por todos los enfermos Dejemos Que Jesús Entre en nuestra propia casa En la casa De nuestro propio ser De nuestro propio corazón Y así sea el Señor La sanación Y la salud Del cuerpo Y del alma Por eso hoy nosotros No solamente vamos a pensar En los padecimientos corporales De muchos hermanos nuestros Pensemos Pensemos también En los dolores Y en las enfermedades espirituales Que pueden ser aún más graves Los padecimientos De una humanidad Que se ha olvidado de Dios Hoy nosotros Hoy nosotros Pensamos Primeramente En los enfermos Que padecen Alguna situación difícil En su cuerpo El Señor Ha querido Asociarse a nosotros Asumiendo nuestra pobre Y débil Humanidad Ha estado Con nosotros Ha caminado Con nosotros Y por eso Cristo Con su pasión Sintió también El dolor Sintió La debilidad Propia De nosotros Los seres humanos El ser humano Queridos hermanos No es un Dios La pandemia Nos ha ayudado A nosotros A reconocernos Tan humanos Tan débiles Tan vulnerables Como un virus Que ni siquiera Podemos ver Puede dañarnos Puede hasta robarnos La vida Pero sintiéndonos Tan débiles Y tan humanos Y Cristo Asociándose a nosotros Con sus debilidades Podemos sentir Como el dolor Y el drama De la enfermedad Nos asocia También A los dolores Redentores De Cristo Por eso Queridos Enfermos Sientan hoy Como Cristo Lo sana Como Cristo Lo salva Por medio De los dolores De la enfermedad Hoy nosotros Oramos Por todos Ustedes Ofrecemos Esta Eucaristía Por sus dolores Corporales Pero también Oren Ustedes Por nosotros Oren Por esta humanidad Cuando sientan El dolor El dolor De sus enfermedades Cuando sientan El desvelo Y la debilidad Ofrezcan Esos dolores Por la conversión De tantas almas Que podrán Conocer a Dios Y podrán llegar A la salvación Gracias A sus enfermedades Y sus dolores La enfermedad Si es un signo De dolor Pero ese dolor No puede pasar En vano Ese dolor No solo Servirá Para la salvación De sus propias Almas Sino también Para la salvación De muchos De nosotros Que envueltos En nuestros pecados Queremos llegar También a Dios Oren Ustedes Queridos Enfermos Por nosotros Sus dolores Son dolores De redención Pero la humanidad No solamente Está enferma En el cuerpo La humanidad También está Enferma En su propio Corazón Hoy nosotros Estamos esperando La vacuna Contra el COVID-19 Y que seguramente Pronto llegará A nuestro país Pero Necesitamos De otra vacuna Que pueda sanar El corazón Que pueda sanar El espíritu Del ser humano Que está enfermo Que está debilitado ¿Quién es la sanación? Si no Dios Dios Es la medicina Para el corazón Para el corazón Del ser humano Que se encuentra También enfermo De egoísmo De violencia De rivalidad Y de odio De un individualismo Que solamente Pensará En el propio Bienestar personal Y nunca en el Bienestar colectivo La humanidad La humanidad Está enferma De corrupción La humanidad Está enferma De un deseo Desaforado Por el dinero Y por eso Pasamos Hasta por encima De la misma Dignidad Del hombre ¿Quién puede sanarnos Sino Dios? ¿Quién puede curarnos Sino el bálsamo De Cristo Que derrama Su sangre Sobre nosotros Para que Conozcamos El valor De la salvación Y de la felicidad Dejemos Que hoy Dios Nos sane Y dejemos Que Él cure El alma Y el corazón De todos nosotros En esta oración Por los enfermos También pensemos En todas las personas Que están a su cuidado Y hoy Una oración Ferviente Por los médicos Por las enfermeras Por el personal De la salud Que día a día Están arriesgando Hasta su propia vida Por el bienestar De todos nosotros También Es un deseo De todos nosotros Que prontamente Llegue la vacuna Contra el COVID-19 Que todos Podamos pedirle a Dios Que esta sea La esperanza Para nosotros Y que podamos Ponernos la vacuna De forma equitativa Pensando siempre En los más débiles En los ancianos En los más vulnerables Pensando en aquellas Personas Que con enfermedades De base Necesiten esta vacuna Nosotros no lo vamos A hacer de forma Egoísta Vamos a pensar Primeramente En los que más La necesitan Queridos hermanos Que llegue a Dios Nuestra oración Que llegue a sus hogares A sus casas Nuestras plegarias Para que hoy sintamos La sanación Y la salvación Que Dios nos regala Amén Vamos a hacer Nuestras peticiones Y vamos a decir Padre de bondad Escúchanos Por la iglesia Para que entregada Su misión De evangelizar A todas las personas Muestre el rostro De Cristo A todos los hombres En especial A los enfermos Oremos Padre de bondad Escúchanos Por los gobernantes Para que asistidos Por el Espíritu Santo Busquen el bien común Para los pueblos A ellos confiados Oremos Padre de bondad Escúchanos Por quienes se encuentran Enfermos Para que fortalecidos En la esperanza Asocien Sus dolores A la pasión De Cristo Oremos Padre de bondad Escúchanos Por los agentes De la pastoral De la salud De nuestra arquidiócesis Para que con dedicación Y entrega Sigan acompañando A quienes se encuentran Enfermos De manera que se sientan Abrazados Por la misericordia De Dios Oremos Padre de bondad Escúchanos Por quienes estamos Celebrando la Eucaristía Para que perseveremos En este camino De fe Y confiados En el amor de Dios Cumplamos Su santa voluntad Oremos Padre de bondad Escúchanos Acoge Dios de misericordia Estas súplicas Y las que han quedado En lo más profundo De nuestro ser Por Jesucristo Nuestro Señor Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preciosa unción Purifícame Y lávame Y renuévame Y restáurame, Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Y renuévame Y restáurame, Señor Te quiero conocer Oren, hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Que es para la Bancí Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oh Dios Bajo cuya providencia Transcurre cada instante De la vida Recibe las súplicas Y oblaciones Que te ofrecemos Por nuestros hermanos Enfermos Para que su vida Ha superado todo peligro Nos alegremos De verles recobrar La salud Por Jesucristo Nuestro Señor Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre Y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por Él Por Él Por Él que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor El encumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Santo, santo El Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Hosana, Hosana Hosana Los ángeles cantan Hosana, Hosana Hosana Cantemos a Dios Bendito es Cristo En el nombre del Señor Hosana, Hosana Hosana Los ángeles cantan Hosana, Hosana 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 Cantemos a Dios Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomad Y comé de todos De él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebé de todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Aquí está presente El Señor Él es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Recuerda a tus hijos Jaime Héctor David Blanca Elena Y Miriam del Socorro A quienes llamaste De este mundo A tu presencia Concedeles que así Como han compartido Ya la muerte De Jesucristo Compartan también Con él La gloria De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Ana Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina Enseñanza Nos atrevemos Concédenos Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De gente ser mi casa Cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Vengo a contarte De mis heridas Tristes palabras Señor Son mi oración Si ves que lloro Mientras te cuento Es que es tan grande El dolor que llevo en mi corazón Son tantas veces Que me han herido Son los recuerdos dolorosos De mi ayer Los malos tratos Que he recibido Y esas crueles palabras Que me marcaron Todo mi ser Sana mi herida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús yo estoy La pandemia que vivimos Ha desvelado lo vulnerables que somos Y lo débil que es nuestra salud Al finalizar esta celebración Asumamos nuestro compromiso De orar Por quienes en este tiempo Afrontan una situación de enfermedad Pero también Sigamos pidiendo a Dios Que permita que el mundo entero Enfermo por el pecado Por la indiferencia Y la falta de solidaridad Recobre la salud Y camine hacia la salvación Por Dios Oh Dios singular protector En las enfermedades Muestra el poder de tu auxilio Con tus hijos enfermos Para que aliviados por tu misericordia Vuelvan sanos y salvos A tu santa iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Que llegue esta bendición A todos ustedes A todos sus hogares En especial a las personas Más enfermas El Señor Este con ustedes Con el Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Pueden ir en paz Gracias Señor Que todos tengan un feliz Y santo día Gracias Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Valpara Amén Estristen las flex detto Se Cons Plan